La Comunidad de Madrid es hoy líder en todos los indicadores de evolución económica. Encabezamos el crecimiento del PIB de la última década, el PIB per cápita en poder de compra, la convergencia con la Unión Europea y somos la mayor economía de España por volumen de PIB. Madrid creció el año pasado el doble que el conjunto de España. Somos la región con menor deuda pública y menos déficit. Nuestra tasa de paro está a seis puntos por debajo de la media nacional. Hemos creado 23.400 empleos netos en lo que va de año y somos la única región de España donde se ha creado empleo en el 2012. Madrid genera confianza y atrae a inversores. En lo que va de año, una de cada cuatro nuevas empresas que se han creado en España lo han sido en Madrid. Simplemente en el primer semestre de 2012 hemos atraído el 77% de toda la inversión extranjera que ha llegado a España quiero agradecer el esfuerzo que ustedes, los empresarios, hacen para crear oportunidades y empleo. Les pido su ayuda, su colaboración y sus ideas para que entre todos saquemos a España de la crisis. En el gobierno de la comunidad tendrán ustedes siempre un aliado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!